Oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, oye como va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Y no lo pares, no lo pares de bailar Que hora es que empieza el calor sin igual Y no lo pares, no lo pares de bailar Porque este ritmo te va a vacilar Oye, mi ritmo que como va Mulata preferida